Y en este video te voy a mostrar cómo configurar correctamente tu Samsung Odyssey Neo G8 para que puedas aprovechar todas sus capacidades en términos de calidad de imagen dígase para el consumo de contenido con HDR, videojuegos y básicamente vamos a ver aquí las configuraciones para lo que es tu PC y además vamos a incluir configuraciones para lo que es consolas de nueva generación dígase Xbox Series y PlayStation 5 y te recuerdo que este monitor tiene las bondades de que tiene dos HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4 que aquí te permite conectar dos consolas de nueva generación un Xbox Series y un PlayStation 5 y además puedes conectar tu PC y aquí tendrás todo pero todo centralizado en un solo monitor y vamos a iniciar configurándolo para tu PC recuerdo que la conexión a tu PC debe ser desde tu tarjeta gráfica y el DisplayPort 1.4 que tiene este monitor y luego de conectarlo debes hacer lo siguiente debes ir a Windows y activar lo que es el HDR porque por defecto esta opción viene desactivada y en ocasiones normalmente hay personas que lo dejan así cuando vas a los videojuegos si tienen HDR no vas a poder habilitarlo entonces te recomiendo que haga esto y luego vamos a ir a los controles del monitor vamos a ir aquí y vamos a ver y si vamos a la parte de juego verás que tendrás dos opciones la primera de refresh rate sabes que este monitor soporta 240 Hz aquí está si quieres sacar el mayor partido de este monitor y tienes la tarjeta gráfica 240 Hz están disponibles en este NEO G8 y aquí debes activar lo que es la opción Adaptive Sync recuerda que esta opción sincronizará tu tarjeta de video con el monitor para eliminar lo que es el Tiring y disminuir lo que es la latencia si te fijas aquí la latencia el input lag está en on aunque veas esas opciones así en gris que no se pueden modificar son opciones que están activas en el monitor pero si vamos ahora a la parte de imagen veremos que yo te uso este preset el preset cinema en los monitores y las pantallas de Samsung realmente funciona muy bien recuerda que la calidad de imagen en términos de colores y eso es un tema de preferencia pero en el modo cinema realmente visto que se comporta bastantemente bien pero aquí en lo que es el brillo señores es bastante importante porque estamos adquiriendo un monitor que tiene altos nits de brillo ya no haces nada comprando este monitor con 1200 1600 nits de brillo en muchas pruebas que se ha realizado aunque Samsung dice que solamente soporta 1000 nits comprar este monitor y bajarle el brillo es en cierta forma un crimen si te sientes incómodo o tienes algún tipo de sensibilidad manejalo porque básicamente no haces nada si le vas a bajar el brillo a este monitor yo creo que eres de aquellos que deberías comprar un oled que son pantallas que tienen buena calidad de imagen pero en términos de brillo es un poquito más menor entonces y el contraste yo lo utilizo en 75 el sharpness o nitidez lo uso en 60 y el color enhancement lo tengo en lo demás no hay mucho que ponerle aquí la mano en sistema que hay un punto bastante importante que vamos a probar y es el local de men el local de men yo lo utilizo en hay normalmente viene aquí en auto si te fijas como varía el monitor pero si te fijas aquí lo que es en auto ese por un poquito como un balance el logo es bajito y hay se ve más el brillo yo lo utilizo en hay te voy a mostrar por qué si te fijas donde está conectado básicamente aquí tenemos lo que es el VRR el VRR lo vamos a ver más adelante en consolas pero aquí lo tengo desactivado porque vuelvo y te digo lo tengo conectado a través del displayport pero vamos a ver en un videojuego qué sucede y en qué se traduce esta configuración bien estamos aquí en la pantalla de days con la pantalla de inicio que básicamente es una pantalla negra con este texto está aquí en local divino vamos a activar el local divin para que veas la diferencia y por qué debes activar el local divin hay personas que no lo utilizan la opción pero mira si te fijas en auto automáticamente mira cómo se ve la opción se ve la pantalla si lo pongo el low el low baja un poco más lo que es el brillo y se ve realmente en negro absolutamente negro en la imagen realmente hay un tema lo único es que el brillo baja bastante pero si lo pones en high los negros se ponen señores mucho más profundo lo que pasa que veo aquí la cámara la cámara no se ve tal cual pero cuando estás vamos a entrar al juego vamos a ver en el juego si se ve la diferencia bien aquí estamos en days con básicamente lo que quiero es probar señores de aquí este juego se ve sumamente impecable vamos a ver los settings realmente yo tengo tengo el hdr activado tercios aquí me detectan ambas pantallas tengo este nv 8 y un 7 que también soporta hdr pero en verdad no se ve como si te fijas aquí cuando yo lo pongo en low baja mucho el brillo en auto no se ve tan bien pero en hay las cosas se resaltan un poco más y no se nota para nada como se ve en el menú realmente en hay estaría sacándole el mayor provecho a tus canso o decir me oje 8 y básicamente señores se ve increíble este juego este juego ya tiene un tiempecito pero se ve increíble cuando utilizas qué pasa con estos cuando utilizas el brillo en high pues el juego puede tener la capacidad y tener todo el brillo puede realmente hacer los cambios y darte los colores y cuando activas el local dimming tendrás esa esos negros así profundo eso se ve básicamente con sus detalles pero se ve bastante bien se ve bastante bien tendrás los negros que necesitas tendrás todo o sea realmente está la configuración que yo utilizo normalmente empecé y realmente señores he probado tengo nueve meses con este monitor y te aseguro que vas a tener luego de que la pruebas escriben los comentarios dime qué tal te parece pero realmente esta es la configuración empecé que más resulta y que realmente me da mejor calidad de imágenes y bien ahora desde la consola vamos a ver las series básicamente dentro de los series de la consola si te fijas aquí automáticamente bajaría a 120 hercios esta pantalla y si te fijas automáticamente aquí se activa porque tengo activado el pricing premium pro por ejemplo en este caso en el xbox pero también igual en tu playstation puedes hacer lo mismo aquí en términos de series calidad de imagen yo he dejado los mismos series y el local dimming también igual en hay si te fijas aquí ya en estas consolas en activas el viernes sincronizarías la tarjeta de vídeo de tu consola con este samsung odyssey de 8 y básicamente serán los mismos series sin embargo vamos a ir a los series si vamos a los series de imagen de esos series verás que básicamente aquí lo colocas 4k 120 hercios y aquí verás el soporte que tiene este monitor lo único que no soporta sería doble vision pero básicamente todos los checks estarían activos aquí le tengo activo todo activo tanto hdr auto lo leite y si le hablo rey todas las opciones en vídeo fidelity scan básicamente tengo estas opciones 12 bits me gusta más este espacio de especial y vi y aquí es importante calibrar tu monitor aquí hay una prueba que te recomiendo que realices yo yo lo tengo calibrado básicamente todo esto está bien te recomiendo que hagas las pruebas adecuadas para que puedas sacar el mayor provecho de tu consola te recomiendo que lo hagas y luego de todo esto importante ellas que debes ir aquí a esta opción a calibrar el hdr para los videojuegos vamos a ir a esta opción y se activa el hdr en el monitor y con esta opción activa lo que va a hacer es seguir estos pasos para calibrar tu monitor tu samsung o design o g8 para que tengas la mejor calidad de imagen hacer las pruebas hasta los calibras en términos de calidad de imagen ya está calibrado aquí y con esto recuerda que vas a tener lo mejor en términos de calidad de imagen estamos aquí en el software 5 realmente este juego se ve bastante impresionante con estos series en hdr en verdad se ve bastante bien señores este juego yo lo pasé hace bastante tiempo y decidí instalarlo porque cuando tenía inicialmente este monitor probando haciendo algunas cosas realmente me impresionaba mucho cómo se veía este monitor bien estoy entrando aquí lo que sería el bootcamp es básicamente como el tutorial señores los negros este monitor se ven impresionantes realmente no tiene sus pros sus contras porque básicamente a veces estás jugando algún juego competitivo y con el blanco ecual a ese realmente se ven las cosas bien términos de negros pero hay videojuegos que por ejemplo de bailele que jugamos a veces se complican a veces los negros pero entiendo que ya eso básicamente la forma en cómo se han configurado el juego mira cómo se ven los destellos de la luz a armadura y el software 5 es un juego ya de varios años y realmente se ve impresionante jugándolo en este samsung nuevo decir dios en 8 fíjate cómo se ve el contraste en las significaciones y aún si se mantienen los detalles detrás y la luz como brilla esos señores te da aún más mejor calidad y te da una impresión totalmente diferente de mi hijo del videojuego o sea realmente no cuando lo pasé no lo fue con este monitor y realmente se ve otro juego y aquí vamos a probar lo que es over watch over watch es un juego que estoy jugando en competitivo y realmente vamos a ver algo pero enseñarte tienen bien y aquí en over watch quiero mostrarte lo que sería automáticamente ya la consola asume de que estás jugando a 120 frames 4k obviamente bajan algunas texturas porque estás jugando en el modo performance pero el juego se ve increíble también las luces mira cómo se ve el arma del sol y cuando le da la iluminación recuerda que esta arma oro y es otra cosa es otra cosa totalmente diferente y a 120 frames básicamente esta sería la configuración que utilizaría para lo que es tu samsung o decir neo g8 que invito a que la pruebes déjame saber cuáles son tus impresiones sobre esta configuración si tienes alguna duda o inquietud mientras recuerdo que los paneles son a veces diferentes por eso que hemos hablado siempre del tema de los controles de calidad de samsung y básicamente hay personas que le dan a los inconvenientes a lo que sería 240 tercios si han empecé y he visto que hay problemas que se corregido bajándole los tercios pero realmente es una esa no la solución porque tú no compras un panel para eso buscas un panel que te funcione en todas las resoluciones y todos los ejércitos que funcione perfecto como esta unidad realmente esta unidad me ha salido bastante bien pero esta configuración y déjame saber cualquier duda o inquietud que tenga dejámoslo saber sin dudar y nada este es el club que te dio si el sensei me despido nos vemos estos vídeos chao chao